Música Soy el líder visionario de la propuesta de Draftma Autónomo Música Por mis méritos entré a la universidad vendiendo mochilas, haciendo de todo, pude pagar mi semestre Para que los tengan a los lados y entonces hacemos una reunión para ver qué detalles de esos si de pronto vale la pena Ats.com me enteré cuando entré al curso de liderazgo y emprendimiento con el profesor Luis Carlos Ansel se acercó a mí y me dijo, profesor yo tengo una idea Y yo estaba haciendo un levantamiento arquitectónico, estaba midiendo por todos lados, haciendo mis pocos bosquejos Esto es complicado, esto yo no sabía, yo creía que esto era más fácil Bacano fuera que uno cogiera un celular, lo pusiera y le generara el plano Se dieron cuenta de una necesidad Siempre un arquitecto para tomar medidas necesita de un asistente Este va a ser su asistente personal para donde lo vaya Es lo que estamos necesitando los ingenieros, las constructoras para esta clase de obra que se hace a diario Una de las funciones de Draftman es realizar levantamientos arquitectónicos con el GPS o el sensor de movimiento Y al iniciar marcamos un punto de referencia y hacia donde nos vamos a dirigir con los direccionales Cuando lleguemos a la otra esquina la tomamos como un nuevo punto de referencia Cuando tengamos ese punto de referencia marcamos hacia donde nos vamos a dirigir Si hay alguna puerta o alguna ventana Solo marcamos puerta y caminamos el espacio de la puerta con el celular O sea que marque la distancia que se recorrió y quedará pintada la puerta en el plano o la ventana Cuando terminemos damos en el punto de referencia que iniciamos y quedará el plano dibujado automáticamente Si no hubiera sido por ahí no hubiéramos salido adelante en nuestra aplicación Porque la verdad nos han apoyado en todo Hemos asistido a conferencias, él ha ido a Bogotá Nos facilitó un experto técnico que nos ayudó bastante Siempre teníamos reuniones todos los sábados Nos daban monitorías Nos preguntaban cómo iba Nos enseñaban ciertas cosas que no sabíamos como el marketing, cómo trabajarlo, cómo llegar a las personas Una de las ventas fue un caso muy especial Tocó ir donde un arquitecto pero no nos quería atender Se metió al agua y nos dijo si quieren que los atienda, entren Nosotros nos metimos al mar con él con un lápiz, un cuaderno y el celular Y empezamos a mostrarla, a plantearle la propuesta Decirle de qué se trataba, cómo lo hacían Y el señor quedó callado de un momento a otro Demoró como un minuto pensando y nos dijo Vamos a ver, ahora sí quiero hablar con ustedes Yo dentro de mí muy serio Muy serio, muy serio Pero dentro de mí tenía una felicidad que no me la aguantaba Porque mi primera venta Después de ASS nos han salido propuestas Nos han salido gente que nos quiere colaborar Te llevas conocimiento, te llevas todo Y además de eso te queda tu empresa Es algo fenomenal ¡Suscríbete al canal!